Hola, en nuestra clase anterior estuvimos viendo algunas descripciones para los alimentos. Hablamos de sweet and salty o dulce y salado. Hablamos de spicy and sour o salado y agrio. Bitter para amargo, ¿verdad? Hablamos de algunas descripciones de sabores, ¿verdad? Vamos a ver algunas pocas más. Por ejemplo, How is your meal? ¿Cómo está tu comida? La palabra para comida, la palabra textual para comida es food. Food es para referirse a comida para seres humanos. Cuando hablamos de comida para animales es fodder. Esto es comida de animales, esto es comida para personas. Pero cuando hablamos de meal, estamos hablando de una comida que está servida. También podemos preguntar How is your food? Pero generalmente se dice How is your meal? ¿Cómo está tu comida que está servida? Entonces, la respuesta a How is your meal? ¿Cómo está tu comida? puede ser How is your meal? Esto es yummy. Yummy es una onomatopeya en realidad para decir sabroso, que está delicioso, ¿sí? Yummy. Yummy, a pesar de ser una onomatopeya, se usa mucho y, aunque parece ser una palabra muy infantil, también se utiliza mucho en adultos, ¿verdad? O sea, que es una palabra que es correcta utilizar. Esto es yummy, está delicioso. También podemos decir It is delicious. Obviamente esto significa delicioso, ¿sí? Delicious. Está delicioso. O podemos decir Está insulso, o está soso, o desabrido, ¿verdad? Que no tiene sabor. En ese caso diríamos It is bland. Bland, ¿sí? Bland significa desabrido, soso, insulso, ¿verdad? Bland. Y, ya que estamos, bland es un false friend o false cognate con el español. ¿Por qué? Porque bland es una palabra que a primera vista lo miramos y parece que fuera blando, ¿verdad? Sin embargo, la palabra para blando es soft, ¿verdad? Soft. No tiene nada que ver. Esto significa blando. Esto significa desabrido, ososo. Bland. Bland. Así que si decimos My meal o My food is bland. Así. My food is bland. Esto sería algo negativo, ¿verdad? Si decimos My food is bland, quizás debamos agregarle un poco de salt. Un poco de sal. O un poco de chili. O chile. O chili sauce. Salsa picante, ¿verdad? O podemos agregarle otros ingredientes como vinegar, vinagre, vinegar. O podemos agregarle aceite, oil. Olive oil sería aceite de oliva, ¿verdad? Olive oil. ¿Qué más podemos agregarle? ¿Qué más podemos agregarle? Dependiendo de la comida, quizás sugar. Por ejemplo, algunas comidas tailandesas se les agrega azúcar. Sugar. ¿Sí? ¿Y qué más podemos agregar? Lemon o cualquier otro ingrediente que queramos, ¿verdad? Bien. ¿Cómo más puede estar nuestra comida? How is your meal? O preguntemos. How is your drink? Your drink. Tu trago o tu bebida. Bebida, ¿verdad? How is your drink? Podemos decir, it is good. Simplemente, it is good. ¿Sí? O, it is tasty. Esta palabra es bien específica. Tasty. Tasty significa sabroso o sabrosa. Así que, tasty es la palabra ideal para utilizar cuando vamos a elogiar lo que estamos bebiendo o lo que estamos comiendo. Tasty significa sabroso, ¿verdad? Y viene de la palabra taste. Taste puede ser un verbo o puede ser un sustantivo. Como sustantivo, taste significa gusto. Por ejemplo, si decimos good taste, estamos diciendo buen gusto. Si decimos bad taste, bad taste, estamos diciendo mal gusto. Una persona tiene bad taste o tiene good taste. Y tasty entonces es sabroso. Ah, también como verbo, taste como verbo, que sería en infinitivo así. To taste significa probar. Probar algo, ¿verdad? O sea, taste my drink. Prueba mi trago. Taste my food. Prueba mi comida. O podemos decir, I will taste this. Voy a probar esto. Voy a probar esto. I will taste this. Bien. Así que, taste también es un verbo. El verbo probar. Bien. ¿Cómo más podemos describir a la comida? La comida está... Si estuviera muy fea, desagradable, podemos decir disgusting. 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 Disgusting es una palabra muy fuerte, pero no es un insulto, no es una mala palabra, no es una palabrota. Es simplemente una palabra que tiene mucha fuerza de desagrado. Disgusting es desagradable, ¿sí? O sea, podemos decir, this is disgusting. Esto es desagradable. Bien. Y se utiliza no solo para comidas o bebidas, sino para cualquier cosa que queramos expresar de desagrado, ¿verdad? O también, otra palabra que es muy fuerte, es repulsive. Repulsive. Repulsive es repulsivo. Así que, también, repulsive, si quieren, si están hablando de comida y quieren expresar lo peor imaginable de que puede estar la comida, van a decir, this is repulsive, ¿sí? Y lo dicen exagerando la pronunciación de la P como para darle más énfasis al desagrado. Decimos repulsive, ¿bien? Bien, así que aquí tenemos, entonces, algunas formas de referirnos y de describir alimentos, comidas, bebidas, ¿sí? Nos vemos en la clase que viene. Hola a todos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases del alfabeto inglés. Hoy nos toca ver la letra E, o letter I, letter I. Recuerden que letter significa tanto letra como carta, ¿bien? Y la letra E, en inglés, que se llama letter I, tiene dos posibles sonidos, I o E, ¿bien? Dependiendo de en qué ubicación se encuentra la palabra y cuáles son las otras letras que tiene al lado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver nombres masculinos y femeninos que empiezan con E, nombres de animales, de frutas y comestibles, adjetivos, adverbios, false friends y verbos regulares e irregulares. ¿Bien? Masculine given names. Masculine given names. Son nombres propios masculinos, pero recuerden el orden lo que vimos antes. Masculinos propios nombres. En inglés, primero va siempre el adjetivo, luego va el sustantivo. Por lo tanto, si tomamos nombres propios, decimos given names, propios nombres. Luego le agregamos otra descripción más a la idea nombres propios, ¿verdad? Vamos a agregar que son masculinos. Entonces, tomamos la idea como si fuera el objeto y el adjetivo como si fuera la descripción que va antes. Entonces decimos masculinos, propios nombres. Masculine given names o nombres propios masculinos. Que empiezan con E, tenemos Earl, Earl. Fíjense en color verde como está la fonética para poder leerlo y pronunciarlo como en inglés. Earl, Ernest y Edgar. Edgar, ¿bien? Ernest es Ernesto, Edgar es Edgar, ¿sí? Feminine given names, nombres propios femeninos. Tenemos Emily, Emily. Emma, Emma. Y tenemos Evelyn, Evelyn. Fíjense que cuando tenemos una doble E como aquí, como este es el caso, la E se pronuncia I, como una I larga, ¿verdad? Fíjense que aquí es Evelyn, Evelyn, ¿sí? Y cuando la E o cualquier otra vocal está seguida por una doble consonante, como aquí, es una vocal bien cortita. Emma, Emma, ¿sí? Se pronuncia más la M, que es doble, que la E. Emma, ¿sí? Vamos a ver animales. Animals that begin with letter E. Animales que comienzan con la letra E. El más, el que primero nos viene a la cabeza es Elephant, Elephant. Elephant para elefante. Eagle, Eagle significa águila. Aquí también, cuando tenemos esta combinación de letras, la E con la A, la pronunciación es I, ¿bien? Eagle, Eagle significa águila. Y aquí tenemos otro pájaro más, Imu. Imu es un emu, que es un pájaro de esos bien, bien grandes, como el avestruz, pero no tan grande como el avestruz, pero también es uno de esos pájaros bien, bien, bien grandes, ¿sí? Ahora vamos a ver frutas y vegetales, o frutas y comestibles. Fruits and eatables. Eatables significa comestibles. Eggplant, Eggplant significa berenjena. Bien, si separamos la palabra en sus dos componentes, Egg significa huevo, miren. Egg es huevo y planta significa, plant significa planta. Eggplant, que es la palabra para berenjena, literalmente significa planta de huevo, ¿bien? No sé por qué. Endive. Endive es escarola, ¿sí? Es una fruta que se usa para ensaladas. Endive. Y tenemos Elderberry. Vaya de esa huevo, que no la conozco ni nunca había escuchado hablar de ella, pero así que la tuve que buscar en internet. Elderberry, aparentemente es de la familia de las frutillas o de las fresas, de las frambuesas, de las moras, de los arándanos, ¿verdad? Es una valla. Y se llama valla de esa huevo, Elderberry, ¿ok? Adjectives. Adjectives son adjetivos, que empiezan con E. Tenemos Elegant, Elegant, Elegante. Embarrassing, Embarrassing. Embarrassing no tiene nada que ver con estar embarazada o preñada, ¿verdad? Embarrassing significa bochornoso, ¿verdad? O vergonzoso. Y tenemos Even. Even significa parejo. Algo que es even es algo que está parejo, ¿sí? Ya sea parejo como superficie o parejo en cuanto que tiene la misma cantidad de objetos, ¿sí? Igual que en español. Tenemos adverbios que empiezan con la letra E. Adverbs that begin with letter E. Tenemos Each, que significa cada, each. Por ejemplo, Each pen, cada lapicera. Each one, cada uno. Tenemos Early, Early, ¿sí? Traten de pronunciar la R como la R inglesa. R, R, con la lengua bien hacia atrás, atrás del palabra. R, Early, Early, ¿bien? Early significa temprano. Y tenemos Easy, Easy, que significa fácil, Easy. Fíjense que la S cuando se encuentra entre medio de dos vocales, y en este caso la Y es una vocal en inglés, la S se pronuncia como una S, como un zumbido, Z, ¿bien? Por eso lo he transcrito con una Z. Easy, ¿bien? No es easy, es easy. Ahora, fíjense que la E y la A es easy, se pronuncia I. Sin embargo, aquí, como el inglés es una lengua que tiene tantas excepciones, esta es una de las tantas excepciones, ¿verdad? Early, no es early, es early, ¿bien? Aquí sí, aquí se cumple la regla nuevamente. Each, ¿verdad? Each, es una, la E con la A se pronuncia I, una I acentuada. Vamos a ver False Friends, también llamados False Cognates, ¿sí? Que son esas palabras que son idénticas entre el español y el inglés, pero que tienen significados diferentes. ¿Bien? Vamos a empezar con Embarrassed, que la vimos aquí encima. Embarrassed es un adjetivo, ¿sí? Perdón, es un adjetivo y significa avergonzado, ¿bien? No es lo que parece que no es embarazado. Embarrassed no significa embarazado, significa en todo caso embarazoso o vergonzoso. Embarrassed. Y traten de pronunciar la R, rrr, embarrassed, embarrassed. Y aquí fíjense que tenemos una doble S, ¿sí? Por eso se pronuncia como la S suave, sst, embarrassed. Si tuviéramos una sola S, en cambio, sería embarrassed, ¿bien? La diferencia de una S entre dos vocales es z, y si tenemos una doble S como aquí es s, ¿bien? Embarrassed. Estate es otro false friend. Estate no significa estado. Estate significa inmueble, ¿bien? Por ejemplo, la palabra real estate, que es una palabra compuesta. Real estate significa bienes raíces, ¿bien? O sea, una empresa de real estate es una empresa inmobiliaria, una empresa que se dedica a los bienes raíces, ¿bien? Ahora, eventually. Esta es otra de las palabras que causa más confusión en las traducciones del inglés al español, ¿sí? Porque es una palabra que se utiliza mucho. Eventually, desgraciadamente, se traduce como eventualmente y es incorrecto. Eventually significa finalmente o tarde o temprano, ¿sí? Finalmente o tarde o temprano. Es incorrecto traducir eventually como si fuera eventualmente. Vamos a ver verbos regulares. Regular verbs that begin with letter E. Regular verbs that begin with letter E. Tenemos exit, este verbo cortito, ¿sí? Exit significa salir. También exit es un sustantivo. Exit significa la palabra salida. O sea, cuando estamos en un lugar y estamos buscando la salida, buscamos el cartel que dice exit, ¿sí? Para que nos indique cuál es la salida. Exit es un verbo regular. Por lo tanto, el pasado, si decimos que en inglés el verbo es regular, quiere decir que para conjugar el pasado le agregamos la terminación ED. Y para el participio pasado también le agregamos la terminación ED, ¿verdad? Por ejemplo, el pasado de exit sería exited, ¿sí? Y el participio pasado es have exited, ¿sí? El salido, salí y he salido. Tenemos escape, que significa escapar, ¿sí? Que es otro verbo regular. O sea que le agregamos, como ya termina en una E que es muda, le agregamos solo la D. Y ya tenemos el pasado y el participio pasado, ¿sí? Escaped y have escaped. Y tenemos educate, educate, que significa educar, educate. Fíjense que en inglés generalmente cuando tenemos una D y una U no se pronuncia DU ni DU, se pronuncia JU, JU. Por eso lo transcrito aquí con una JH para transcribir el sonido JU y una I y una U. Esto es educate, educate, ¿sí? Y tenemos verbos irregulares. Irregular verbs that begin with letter E. Como por ejemplo el verbo to eat. To eat significa comer, ¿sí? Este verbo es totalmente irregular, así que en la clase que viene lo vamos a ver cómo se conjuga, ¿sí? Tenemos el verbo engrave. Engrave, que significa tallar, ¿sí? Cuando tallamos un trozo de madera o cuando tallamos una piedra, ¿verdad? Para formar una estatua, por ejemplo. ¿Ok? Así que eat y engrave. Y no se me ocurrió ningún otro verbo. Así que por ahora estos son los únicos dos verbos irregulares que tenemos que empiezan con la letra E. Comer y tallar. Eat y engrave. Así que en la clase que viene les voy a mostrar cómo se conjuga el verbo to eat. Así que gracias por dar la clase. Y si tienen preguntas o dudas las pueden mandar por el blog o por el canal de YouTube. Así que nos vemos en la próxima. Hola. Si recuerdan en la clase pasada, estuvimos viendo los verbos y varias palabras que empiezan con la letra E en inglés. Y vimos dos verbos irregulares. El verbo to eat, que significa comer, y el verbo to engrave, que significa tallar, ¿sí? Como son verbos irregulares y tienen diferencias con la regla que se aplica para conjugar todos los verbos regulares del inglés, vamos a rápidamente ver cómo se conjugan estos verbos, ¿sí? Y de paso les voy a enseñar esto. En inglés los verbos son irregulares, cuando son irregulares, solamente en el tiempo pasado, ¿sí? No es como en español que varias diferentes conjugaciones pueden también tener irregularidades, como el futuro, ¿verdad? O el imperativo, también. En inglés solamente un verbo puede ser irregular en el tiempo pasado, ya sea el pasado simple o también lo que se llama el pretérito perfecto. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros queremos buscar, por ejemplo, un diccionario, un internet, una lista con los verbos irregulares, solamente vamos a tener esto, el verbo en presente, el verbo en pasado y el verbo en lo que se llama past participle, ¿sí? No vamos a ver la conjugación del tiempo futuro de un verbo irregular en ningún lado, porque el tiempo futuro siempre es regular. El tiempo futuro para cualquier verbo, ya sea regular o irregular, se forma con la persona, I, ya sea, por ejemplo, ¿verdad? El yo, la palabra will y el verbo en infinitivo, cualquier sea el verbo, ¿sí? Eat en este caso. I will eat, yo voy a comer o yo comeré, ¿sí? Entonces, como no existe ninguna irregularidad para ningún verbo en el futuro, siempre cuando estamos buscando una lista con los verbos irregulares, el futuro queda omitido, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es meramente esta tabla, bien sencilla, que tenemos aquí con tres columnas, ¿bien? La primera columna para el tiempo presente, la segunda para el tiempo pasado y la tercera para el past participle. Así que, por ejemplo, vamos a ver estos dos verbos, to eat y to engrave. El presente del verbo to eat es to eat, perdón, es eat, igual que el infinitivo, ¿verdad? El presente de to engrave es engrave, ¿sí? El tiempo presente siempre es igual al infinitivo, sin la palabra to, por supuesto, ¿verdad? Existen muy, muy pocos verbos en inglés, quizás sean menos de cinco en todo el inglés, que tengan alguna irregularidad en el presente, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo to be, el verbo ser. En vez de ser el presente, be, como es el infinitivo, es I am, yo soy, you are, tú eres, ¿sí? Es el verbo más irregular de todo el inglés. Pero, dejando de lado esas ínfimas excepciones que existen en el inglés, siempre podemos decir que el tiempo presente es igual al infinitivo. Así que, el verbo to eat o comer es presente, eat, I eat, you eat, he eats, we eat, ¿verdad? El pasado es EIT, fíjense cómo cambia la pronunciación. La E con la A, recuerden que se pronuncia I, así que esto se lee IT. La A, cuando está seguida de una consonante y luego de una vocal, ¿verdad? Se pronuncia el sonido largo de la A, es EI. Por lo tanto, esto se pronuncia, se lee EIT. La última E es muda, ¿bien? Generalmente, la E en inglés, cuando la E viene al final de una palabra, ¿sí? Es una E muda, así que no se pronuncia. Así que esto se lee EIT, EIT, ¿sí? La misma pronunciación tiene que la palabra EIT, que significa ocho, el número ocho, ¿verdad? EIT, o sea que lo que diferencia estas palabras son la forma de escribirlas. Esto es ocho, esto es comí o comió, ¿verdad? Entonces, en inglés no existe una conjugación para cada persona, como en español. Yo comí, tú comiste, él comió. En inglés siempre existe solo una conjugación para el pasado, ¿verdad? Entonces es, I ate, yo comí, you ate, he ate, we ate, ¿verdad? Y el past participle vendría a ser, yo he comido, tú has comido, ¿verdad? Sería, have eaten, have eaten. Así que diríamos, I have eaten, you have eaten. Y como el verbo auxiliar, to have, se conjuga, ¿verdad? Y está en tiempo presente. En tiempo presente recuerden que la tercera persona del singular varía y termina con S, ¿verdad? Entonces, he, el él o el ella, se dice has eaten, ¿sí? Has, H-A-S, has eaten. Luego, we, you y they serían have eaten nuevamente, ¿sí? Así que, ¿dónde está la irregularidad en el verbo to eat? La irregularidad está en que si el verbo to eat fuera regular, el pasado sería eaten, ¿verdad? Agregaría ed solamente. Y el past participle sería have eaten, ¿verdad? Sin embargo, es un verbo irregular. Entonces, el pasado simple es ate y el past participle es have eaten, ¿bien? Ahí es donde vemos la irregularidad. El verbo to engrave, to engrave, que significa tallar, en presente es engrave. I engrave, you engrave, he engraves, engraves. Recuerden que la tercera persona del singular siempre agrega una S, ¿verdad? Es la única que difiere. En pasado es regular, no tiene ninguna irregularidad en el simple past. Vamos a llamar esto simple past, que es el pretérito indefinido del español. Simple past. En el pasado agregar ed, ¿verdad? O mejor dicho, agrego una D solo porque acá ya tiene una E que es muda. Así que no necesitamos agregar otra más. Si agregáramos una E más y una D, cambiaría la pronunciación. Sería engraved, porque recuerden que la doble E se pronuncia I, ¿verdad? Por eso es que en el pasado solamente agregamos una D y no agregamos la E. Engraved es el pasado. You engraved, he engraved, we engraved, ok? Para todos es engraved. Y el past participle es… Aqui es donde presenta una irregularidad. Have engraved. En lugar de ser, de terminar con D, como tendría que terminar si fuera regular, termina con una N. Y solo por eso este verbo se considera irregular. Así que, have engraven, significa he tallado. I have engraven, yo he tallado. You have engraven, tú has tallado. He has engraven, él ha tallado. ¿Sí? Bien. Ahora, para el futuro, no hay ninguna mención del futuro, porque el futuro siempre es regular, sea cual sea el verbo. I will engrave. ¿Sí? I will engrave es yo voy a tallar. You will engrave, él va a tallar. We will engrave, nosotros vamos a tallar. ¿Ok? Y para el imperativo, el imperativo en inglés se forma con el verbo en infinitivo también. Por ejemplo, queremos decirle a alguien, talla, decimos engrave. Si queremos decirle a alguien, come, decimos eat. ¿Verdad? El mismo verbo en infinitivo. Eat. Eat. Ya sea para tú, para él, ella, ya sea para nosotros, vosotros, ellos. ¿Verdad? Eat. You eat. We eat o let's eat. ¿Bien? Cuando vamos a utilizar el imperativo en inglés para nosotros, ¿sí? Utilizamos, agregamos esto. Let's. Let's eat. O sea, cual sea el verbo. ¿Ok? Eat o el verbo que sea. Se le agrega la palabra let's, que esto es una abreviación de let us, eat. Hola amigos. En esta clase les voy a mostrar los verbos modales en inglés. En inglés se llama modal verbs. Modal verbs o verbos modales. English modal verbs. ¿Qué son los English modal verbs? Los verbos modales son esos verbos que utilizamos en conjunto con otro verbo, ¿verdad? O sea, lo usamos para referenciar otra acción, otro verbo. Por ejemplo, decimos yo debo ir, ¿verdad? Un verbo común y corriente lo usamos, el verbo tiene un sentido de por sí solo, ¿verdad? Decimos yo corro, o yo corro rápido, o yo como. Un verbo modal, en cambio, necesita ir con otro verbo. Yo debo comer. Yo debo ir. Yo quiero hacer algo. Yo quiero levantarme temprano, ¿sí? Entonces, los verbos modales siempre acompañan otro verbo. En inglés tenemos estos cinco verbos modales que son importantísimos. Son fundamentales y los vamos a aprender, ¿sí? En esta lección les voy a hablar y les voy a describir el verbo modal. Pero en las clases que vienen, en las siguientes lecciones, les voy a mostrar ejemplos de cómo se usa cada uno de ellos, ¿sí? Y sus diferentes variantes. Así que veremos. El primero es can, o to can, ¿sí? Can significa poder. I can go. Yo puedo ir. I can lift this. Yo puedo levantar esto, ¿sí? Entre paréntesis coloqué lo que sería la conjugación pretérita del verbo, ¿sí? Can, el pasado, sería could, ¿sí? Los verbos modales no tienen conjugación, o sea, no tiene un futuro, no tiene otros tiempos verbales. El verbo modal es solo presente y tiene una variación de futuro que no exactamente corresponde con el significado en pasado del verbo modal en sí, ¿verdad? Sino que sería la conjugación al pasado, pero tiene utilizaciones un poco diferentes a lo que sería el pasado de un verbo normal, ¿verdad? Bueno, could y can. Vamos a escribir la fonética aquí para que vean cómo se lee. Can y could. ¿Ok? Esto es poder. I can do it. Yo puedo hacerlo. Could se usa mucho como condicional. Could you do this? ¿Podrías hacer esto? ¿Verdad? El verbo may. May es muy parecido al verbo can, poder, pero tiene una connotación que implica tener autorización, ¿verdad? O sea, los dos pueden traducirse como puedo tal cosa, pero el can tiene que ver con puedo en el sentido de estoy físicamente habilitado para hacer algo. Y may se utiliza cuando uno está con la autorización de hacer algo, cuando uno tiene una habilitación de permiso o autorización para algo, ¿verdad? Por ejemplo, un niño puede decir, I may go out. Yo puedo salir porque tiene la autorización para salir, ¿verdad? O podemos decir, I may not go, no tengo permiso para ir, ¿bien? Así que may es parecido a can, pero implica más tener o no tener autorización. Y might, que vendría a ser la conjugación pretérita de may, se utiliza también para un condicional. I might go. Yo podría ir, como diciendo, eventualmente o es posible que yo vaya. I might go. Así, como ven, el pretérito de cada uno de estos verbos modales tiene un significado un poco diferente a lo que sería el pasado, ¿verdad? En estos dos casos vimos que es un condicional, en realidad. El verbo shall, shall, en general se utiliza como un verbo auxiliar parecido a deber, por ejemplo, yo debo ir. I shall go, ¿sí? Pero tiene una connotación un poco más formal, ¿verdad? El tiempo pasado del verbo shall, que es should, vamos a escribirlo aquí, should. I should, eso es lo que utilizaríamos como debo hacer algo, ¿verdad? O deber, por ejemplo, debo levantarme temprano. I should get up early, ¿verdad? Es curioso, porque aunque esta es la conjugación pretérita o de pasado del verbo shall, sin embargo, cuando lo utilizamos, tiene un significado, una connotación bien de tiempo presente. Yo debo ir. I should go, ¿verdad? O yo debería ir. O debo ir, es lo mismo. También tenemos el verbo must, que significa tener que, o deber hacer algo. Pero must tiene una connotación mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces se utiliza should en el sentido de decir debo hacer algo. Y se utiliza must cuando tenemos una obligación, ¿verdad? O sea, es un verbo que tiene un peso mucho más fuerte, ¿verdad? Esto es algo inevitable, algo que está más allá de nosotros mismos. Tenemos la obligación de algo. Must. Shall también es un auxiliar de tiempo futuro, para el futuro. Y eso lo vamos a ver en las clases que viene cuando les muestre ejemplos de cómo se utilizan estos verbos modales del inglés. El verbo will es el verbo auxiliar para el futuro en inglés. O sea, saben que el tiempo futuro en inglés se forma utilizando la palabra will y luego el verbo en infinitivo. Y así tenemos entonces la conjugación y tiempo futuro de cualquier verbo que queramos. Por ejemplo, yo iré mañana. I will go tomorrow. O yo comeré. I will eat. O yo correré con mis amigos. I will run with my friends. Así que el verbo will es indispensable y esencial para formar el tiempo futuro en inglés. ¿Bien? Ahora, would, que es la conjugación pretérito, tiene un significado diferente. Would es un condicional. Por ejemplo, I would go. Yo iría. I would eat. Yo comería. Por ejemplo, I would eat if I felt hungry. Yo comería si tuviera hambre. ¿Verdad? I would go out if it were not raining. Yo saldría si no estuviera lloviendo. Así que, mientras que en español el condicional lo utilizamos simplemente conjugando el verbo en su forma condicional, la forma condicional en inglés se utiliza con la palabra would y cualquiera sea el verbo que queremos conjugar, pero en infinitivo. Y así tenemos la forma condicional. Y bueno, y el verbo must, que no tiene forma pretérita, ¿verdad? El verbo must significa deber o tener la obligación de algo. ¿Bien? Recuerden que should y must son sinónimos o casi sinónimos. Porque should es más suave y must tiene un peso mucho más fuerte. ¿Verdad? Cuando en español normalmente decimos debo hacer tal cosa o tengo que hacer tal cosa, generalmente se traduce como should. ¿Bien? Y son menos los casos en que usamos must. Así que con esto ya les terminé de mostrar brevemente cuáles son los verbos modales en inglés y su significado. Y en las siguientes clases les voy a mostrar cómo se utilizan estos verbos modales y las diferentes aplicaciones que tienen. Así van a poder dominar estos verbos modales y los van a poder utilizar de forma más intuitiva. Así que nos vemos en la clase que viene. Gracias por ver la clase y cualquier duda o pregunta que tengan la pueden mandar como comentario. Hola amigos. Hoy vamos a ver el verbo modal to can. Model verb to can. To can significa poder. En la clase pasada estuvimos viendo los cinco verbos modales del inglés, ¿verdad? Dijimos que eran to can, to may, must, will y shall. ¿Sí? De esos el primero y quizás el más fácil de usar es el verbo to can, que es poder. Dijimos que los verbos modales son los verbos que se utilizan con otro verbo más, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ir, ¿verdad? No podemos decir yo puedo comida, no. Tenemos que decir el verbo va con otro verbo. Yo puedo ir, yo puedo comer, yo puedo levantarme. ¿Sí? Bien. To can dijimos que tiene solamente una conjugación en tiempo pretérito, o sea, una conjugación en tiempo pasado. Pero los verbos modales, además de no tener conjugaciones, salvo a veces en el pasado, sin embargo, esa conjugación en pasado a veces tiene utilizaciones o funciones diferentes que solamente un pasado simple, ¿no? Por ejemplo, la única conjugación que tiene el verbo to can en el pasado, que habíamos visto, es could, como ven aquí, could. Esto podría decirse que es el pretérito o pasado del verbo can. Sin embargo, could se utiliza más para un tiempo condicional que para un pasado, ¿verdad? También es pasado, pero principalmente es un condicional. ¿Ok? Así que todos los verbos modales, cuando tienen una conjugación al pasado, esta palabra tiene una función un poco diferente de lo que se esperaría. Entonces, I can significa yo puedo, ¿sí? I can go significa yo puedo ir. Ahora, I could, I could significa yo podría. Por ejemplo, could you come please significa podrías venir, por favor, ¿verdad? No significa pudiste venir, significa podrías. Por lo tanto, se utiliza como condicional. Vamos a ver ahora algunos ejemplos utilizando el verbo to can para que puedan ir viendo y asimilando sus utilizaciones y cómo se puede utilizar este verbo, ¿sí? Otra cosa más. Dijimos que los verbos modales no tienen las conjugaciones en todos los tiempos verbales que tienen los demás verbos, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempo futuro, si quisiéramos decir yo podré o yo voy a poder, ¿cómo hacemos en inglés? Porque dijimos que los verbos modales no tienen conjugación al futuro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si queremos decir yo podré o yo voy a poder, no podemos utilizar el verbo to can. Entonces, aquí, para esto, tomamos el auxilio de otro verbo más, o mejor dicho, otros verbos. Y decimos así, I will be able to. Todo esto en inglés es lo que debemos decir para decir yo podré o yo voy a poder. ¿Por qué? Justamente porque el verbo poder, que es un verbo modal en inglés, no tiene conjugación al futuro. ¿Bien? Así que, si le queremos decir yo puedo, decimos I can. Yo pude o yo podría, decimos I could. Yo podré o yo voy a poder, ahí tenemos que decir I will be able to. Recuerden que en inglés absolutamente siempre debemos utilizar la palabra o verbo auxiliar will para un tiempo futuro, para una conjugación al futuro, ¿sí? O sea, que no existe en inglés una frase en futuro que no utilice la palabra will. ¿Bien? Y ahora, ¿cuál es el verbo que utilizamos para expresar poder? Bueno, be able to literalmente significa tener la facultad de, ¿sí? Able significa facultad o habilidad para alguna cosa, ¿sí? Be able significa ser facultado a alguna cosa, ¿bien? En inglés, cuando hay, por ejemplo, no decimos tener la facultad, decimos ser facultado a, al igual que no decimos tener hambre, decimos ser hambriento, ¿verdad? O estar hambriento, porque el verbo to be corresponde al verbo español ser o estar, ¿bien? Entonces, bueno, y to significa a, ¿ok? O sea, yo estaré facultado a, o estaré posibilitado a. Es extraño, pero esa es la única manera que existe en inglés para decir yo voy a poder, o yo podré. ¿Bien? ¿Por qué? Otra vez les repito, porque los verbos modales en inglés no tienen traducción al futuro. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos utilizando I can y I could. Y no vamos a utilizar el futuro I will, porque can no tiene futuro. Así que recuerden bien, cada vez que quieran decir yo puedo tal cosa, perdón, yo voy a poder tal cosa, o yo podré tal cosa, tienen que utilizar esta frase. No hay escapatoria. I will be able to. ¿Bien? Empecemos. Can you come please? Can you come please? Significa, ¿puedes tú venir por favor? Please es por favor. Come es venir, es el infinitivo, ¿sí? Can you es puedes tú. Recuerden, I can es yo puedo. Can you can es tú puedes. Pero en inglés, cuando queremos convertir, cuando queremos decir una frase en interrogativo o como pregunta, lo que hacemos es cambiamos el orden del sujeto y del verbo. En español, nosotros abrimos el signo de interrogación al comienzo de la frase, entonces cuando vemos la abertura del signo de interrogación ya sabemos inmediatamente que es una pregunta, ¿verdad? En inglés no existe la abertura del signo de interrogación, solamente se cierra al final de la frase. Entonces, cuando estamos leyendo, lo que nos indica que eso es una pregunta y que debemos entonar con el tono de interrogación cuando estamos leyendo, es que nosotros comenzamos leyendo la frase y vemos que primero viene el verbo y luego viene el sujeto. Y ahí inmediatamente sabemos que es una pregunta. Por lo tanto, can you, ya sabemos que es una pregunta. Si fuera una oración aseverativa, sería you can. Primero vendría el sujeto, luego el verbo. Pero como es pregunta, primero viene el verbo, luego viene el sujeto. ¿Ok? Eso es esencial, es básico y es muy fácil también. Solamente tienen que recordar ese pequeño detalle. Can you come, please? ¿Puedes venir, por favor? Así que ven, can you es el verbo can, poder en presente. Veamos el segundo ejemplo. Could you come, please? Could you come, please? Aquí claramente could, que es en su conjugación al pretérito, aquí es un indicativo de condicional, ¿verdad? Estamos preguntando algo con amabilidad o gentileza. Significa, podrías tú venir, por favor. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. He said he can do it. He said he can do it. Él dijo, él puede hacerlo. ¿Sí? Do es hacer, it significa lo. ¿Sí? Hacerlo. Él dijo, él puede hacerlo. Otra forma que hay en inglés, también podemos agregar la palabra that. La agregaríamos aquí y estaríamos diciendo, he said that he can do it. Él dijo que él puede hacerlo. En español suena raro si omitimos el que. En español decimos, él dijo que puede hacerlo, ¿verdad? Si dijéramos, él dijo, puede hacerlo, queda raro. Sin embargo, en inglés es correcto y se utiliza. Podemos decir, he said he can do it. O podemos decir, he said that he can do it. Las dos formas suenan bien. ¿Ok? Ahora fijémonos el verbo can en su forma pretérita. She said she could do it. She said she could do it. Ella dijo, ella podría hacerlo. ¿Sí? O podemos agregar también that. Y estaríamos diciendo lo mismo, ¿sí? She said that she could do it. Entonces, could, esto puede ser condicional o puede ser pasado. ¿Sí? Solamente a través del contexto podemos determinar si aquí esta palabra se traduce como podría o como pudo. ¿Bien? O sea que sin un contexto que nos ayude a determinar qué tiempo verbal es, aquí esto podría ser tanto, ella dijo que ella podría hacerlo o ella dijo que ella pudo hacerlo. ¿Sí? El siguiente ejemplo es, we cannot stay, punto. We cannot stay. We cannot stay. Nosotros no podemos quedarnos. En inglés, otra cosa interesante para explicarles. En inglés no existen los verbos reflexivos. ¿Cuáles son los verbos reflexivos? Son estos verbos que, por ejemplo, el verbo en infinitivo termina en se. Por ejemplo, levantarse. ¿Sí? Quedarse. Sentarse. Esos son verbos reflexivos, ¿verdad? Cuando los conjugamos decimos levantarnos, levantarme, quedarme, quedarse. ¿Sí? En inglés no existen los verbos reflexivos. Entonces, el verbo sentarse es el verbo sentar en realidad. ¿Ok? Entonces, diríamos, nosotros no podemos sentar. ¿Está? Acá, cannot, cannot, la palabra cannot es una contracción de can, not. Recuerden que la negación, en inglés, de la acción va después del verbo. No como en español que decimos, no podemos. En inglés se diría, podemos, no. ¿Ok? Pero, cannot, esta palabra en particular, va unida. Se forma una sola palabra. Se escribe así, cannot. ¿Bien? Así que cuando vean esto, esta palabra, saben que significa cannot, pero todo junto. Y que también se puede abreviar así. Comúnmente se abrevia así. Can't. ¿Sí? Can't. Podríamos decir, we can't stay. ¿Ok? Depende si lo pronuncian como en Inglaterra o en Estados Unidos, van a decir, we can't o we can't. ¿Ok? Pero es lo mismo. Bien. Entonces, aquí es el verbo can, está en presente. Nosotros no podemos quedarnos o quedarnos, ¿sí? Último ejemplo. Yesterday, I couldn't go to work. Yesterday, I couldn't go to work. Significa, ayer yo no pude ir a trabajar. Aquí claramente, como tenemos una alusión a un tiempo pretérito, al pasado, que en este caso es la palabra yesterday, que significa ayer. Aquí, could, el verbo could, no es condicional. Aquí, es claramente, es pasado simple, ¿verdad? O sea, couldn't. ¿Qué significa couldn't? Es la abreviación de, vamos a borrar aquí, es la abreviación de could not. Nuevamente, les repito, recuerden que la negación del verbo va después del verbo en inglés. Could not significa no pude. ¿Ok? Y se abrevia así, could not se abrevia couldn't. ¿Ok? Entonces, ayer yo no pude ir a trabajar. Entonces, ¿cómo sabemos aquí que could se conjugaría como pude y no como podría? Y es la palabra yesterday, ayer. La referencia que estamos claramente refiriéndonos a un tiempo pasado, es lo que nos indica que aquí estamos hablando de pasado, esto es pude. Si no, could, generalmente, como les dije, se traduciría como un condicional, como podría, ¿bien? Como por ejemplo, el caso clarísimo es aquí, cuando estamos tratando de preguntarle a alguien gentilmente. Could you come? ¿Podrías venir, por favor? ¿Bien? Bueno, entonces, con esto ya damos terminada la clase sobre el verbo modal to can. Si tienen preguntas, pueden mandarlas por email, o por YouTube, o por el blog, y las voy a ir contestando. Así que en la clase que viene vamos a continuar con el siguiente verbo modal, ¿bien? Así vamos a terminar viendo los cinco verbos modales que vimos en la clase pasada. Así que gracias por mirar la clase. Chao. Hola amigos, en esta clase vamos a ver el verbo modal may. Habíamos estado hablando de los verbos modales en las clases anteriores, y en la clase pasada vimos el verbo to can, que es poder, y este es un verbo parecido, pero con una connotación diferente. May, se escribe m-a-y, o m-a-y. May, significa puede, o poder, pero tiene una connotación diferente al verbo to can. ¿Por qué? Porque se refiere más a tener permiso. Cuando decimos puedo, puedo tal cosa, o puedo hacer tal cosa, tiene más que ver con tener autorización. ¿Verdad? Vamos a ver ahora las diferentes acepciones que tienen. Pero vamos a aclarar algunas cosas. Los verbos modales no se conjugan. Los verbos modales no se conjugan. Quiere decir, no tenemos futuro del verbo modal, no tenemos imperativo, ¿bien? El verbo modal se usa en infinitivo o presente, que es lo mismo. Y tienen, casi todos, aunque no todos, tienen una forma pretérita, ¿verdad? O lo que sería un pasado, pero entre comillas. Porque generalmente los verbos modales, su forma pretérita se utiliza más bien con un sentido subjuntivo, ¿sí? O hipotético. En el caso del verbo may, su forma pretérita es might. Might. Se escribe m-i-g-h-t. Might. Otra particularidad que tienen los verbos modales. No agregan terminación es para la tercera persona del singular. ¿Qué quiere decir eso? Si recuerdan que cuando conjugamos en tiempo presente los verbos en inglés, el presente se forma con el infinitivo del verbo. Pero la tercera persona, que es él o ella, o he o she o it, agregan una S o eventualmente una ES, ¿verdad? Los verbos modales no cambian para la tercera persona, ¿bien? La tercera diferencia es la forma pretérita generalmente se usa como subjuntivo. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿sí? Bien. Cuando les digo el segundo punto, que no agregan terminación es. Voy a ponerles un ejemplo. El ejemplo correr, ¿sí? O digamos el ejemplo comer, porque ya estuvimos conjugando el verbo comer. Comer es to eat. ¿Cómo se dice en tiempo presente eat? I eat, yo como. You eat, él come. He eats, él come. Le agregamos una S, ¿verdad? He eats, ¿verdad? He runs, eats. He walks, él camina. Cualquier verbo siempre se le agrega una S para la tercera persona. Los verbos modales no. Por ejemplo, el verbo may. I may, yo puedo. You may, él puede. He may, él puede. ¿Ven? Que no se le agrega una S. Bueno. May, entonces, es la forma infinitiva del verbo may. Y presente también, ¿verdad? Porque el tiempo presente se forma con el infinitivo en inglés, ¿sí? Y significa puedo o puede, podemos, etc. ¿Verdad? Este es el presente para cualquiera de los pronombres personales. La forma pretérita, que es might, forma pretérita, significa puede, pude, pudo, pudimos, pudisteis, ¿verdad? Pero también y generalmente se utiliza como condicional o subjuntivo. Generalmente might quiere decir podría o podrían o podríamos o podrías, etc. ¿Sí? Siempre en condicional o subjuntivo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos aquí para poder interiorizar y asimilar bien lo que les estuve explicando. Vamos a ver, por ejemplo, la primera oración. Son todas oraciones bien sencillas y simples, solamente para ir entendiendo cómo se utiliza este verbo modal. ¿Bien? That may I go? That may I go? That significa papá. Papá, ¿puedo yo ir? Recuerden que en inglés lo que distingue una pregunta de una oración afirmativa es que el verbo y el sujeto están invertidos, cambian de lugar. Esa es la única diferencia en inglés en la estructura de una oración interrogativa y afirmativa. Si nosotros cambiáramos de lugar el sujeto con respecto al verbo, entonces esto sería ya una oración afirmativa. ¿Bien? Así que en las preguntas primero va el verbo, luego va el sujeto. En las afirmaciones primero va el sujeto, luego va el verbo. ¿Bien? Esto significa papá, ¿puedo yo ir? Entonces, may I go? ¿Y cuál sería la diferencia respecto de usar el verbo to can, que dijimos que significa poder? Can, que es poder, generalmente se refiere a poder en el sentido de estar facultado físicamente o mentalmente o psicológicamente a hacer alguna cosa. May significa poder en el sentido de tener permiso o autorización para hacer alguna cosa. ¿Bien? Así que esa es la connotación, la diferencia que tienen entre sí los verbos may y can. Por lo tanto, cuando estamos pidiendo permiso para ir, utilizamos el verbo may. ¿Papá, ¿puedo ir? Dad, may I go? La respuesta sería, yes, you may. Yes, you may. Sí, puedes. O sí, te dejo, te autorizo. ¿Verdad? O, en caso negativo, sería, no, you may not. No, you may not. Agregaríamos, cambiamos el yes por el no y agregamos la palabra not al final, que siempre va después del verbo. ¿Sí? También may se utiliza para indicar posibilidad de alguna cosa, ¿sí? Por ejemplo, it may rain today. It may rain today. Puede ser que llueva hoy. O es posible que hoy llueva, ¿sí? It es el pronombre eso, ¿verdad? Que en inglés, como no podemos omitir el sujeto, entonces cuando decimos que llueve, en español, cuando decimos llueve o va a llover, ¿cuál es el sujeto? El sujeto, no hay sujeto, ¿verdad? En inglés es gramaticalmente incorrecto omitir el sujeto. Por lo tanto, cuando decimos que llueve o que va a llover, ¿cuál es el sujeto? Ahí utilizamos el pronombre personal it, el eso, ¿bien? Entonces, eso puede ser que llueva hoy, ¿bien? O es posible que llueva hoy o que hoy llueva. Entonces, may se utiliza para indicar posibilidad, que algo puede ser que aconteza, que aconteza. También podríamos decir, I may go tonight. I may go tonight, generalmente, significaría yo tengo autorización para ir esta noche. Pero también puede utilizarse como indicando posibilidad. Es posible que yo vaya esta noche. Aunque generalmente, para indicar la posibilidad, ¿verdad? Generalmente se utilizaría la forma pretérita del verbo may, como está aquí. Might, ¿sí? Might. Entonces diríamos, I might go tonight. I might go tonight. Yo puede ser que vaya hoy. O podría ser que yo fuese esta noche. Tonight significa esta noche. Tonight, una sola palabra, para esta noche. Así que might, que es una conjugación pretérita, y que puede eventualmente utilizarse para el pasado, para indicar pasado, sin embargo, generalmente se utiliza para indicar un hecho hipotético, ¿sí? Así, I might go tonight. Yo podría ser que fuese esta noche. O yo puede ser que vaya esta noche. ¿Bien? En inglés es más fácil, aunque en el español, porque en español diríamos, puede ser que vaya o que fuese. Entonces estamos utilizando conjugaciones del subjuntivo, que son más complicadas que el modo indicativo, ¿verdad? En inglés es más fácil, porque los verbos modales, que ya de por sí son fáciles porque se usan siempre en infinitivo o presente, los verbos modales... Estábamos diciendo que los verbos modales son muy fáciles de utilizar en inglés, más fáciles que en español. Porque además de estar en infinitivo o presente, los verbos modales, y que no tenemos que pensar en cómo se conjugan porque no se conjugan, además tiene la simplicidad agregada que el verbo que ellos están acompañando siempre va en infinitivo también. Entonces, fíjense aquí. I might, que es la forma pretérita, go tonight. Go es el verbo ir en infinitivo, ¿verdad? No tenemos que pensar en conjugar ir en vaya o fuese, perdón, vaya o fuese o vayamos. No tenemos que pensar cómo se utilizaría este verbo en el subjuntivo, porque no es necesario. El subjuntivo ya está indicado por la forma pretérita del verbo modal, y luego lo sigue un verbo cualquiera en infinitivo, ¿bien? Nuestro último ejemplo es... He might have already left. He might have already left. Bien. Él puede ser que haya ya partido, o él podría ser que hubiese ya partido, o podría ser que él ya hubiese partido, ¿bien? La forma que quieran de condicional o subjuntivo, no importa, ¿bien? La idea es que esto indica posibilidad o hipótesis, ¿bien? O condición. Perdón, condición no, subjuntivo diríamos. He might have already left. Entonces, aquí el verbo might, nuevamente les repito, se utiliza para indicar posibilidad de alguna cosa que ha de acontecer, ¿sí? Así que, fíjense bien, repasen estas oraciones para ver cómo y cuándo se usan las palabras may y might, ¿bien? Recuerden que los verbos modales siempre acompañan otro verbo más al cual ellos transforman, ¿verdad? Y que el verbo modal siempre se usa en infinitivo, ¿verdad? A menos que utilicemos su forma pretérita, para la cual generalmente estamos hablando en modo subjuntivo o hipotético. Y el verbo que va acompañado del verbo modal siempre va en infinitivo, como ven aquí, ¿bien? Los verbos modales entonces no se conjugan, no agregan terminación ES o terminación S para la tercera persona del singular, ¿verdad? O sea, que es más fácil todavía que un verbo común. Y, como ya dijimos, la forma pretérita, que es esta, generalmente se usa como subjuntivo, ¿bien? El único verbo modal que no tiene forma pretérita es el verbo MUST. MUST, que significa deber o tener que, en el sentido de tener la obligación de algo, ¿bien? No es exactamente, es parecido, aunque no exactamente, al verbo DEBER, ¿verdad? Porque tiene una connotación mucho más pesada, de tener una obligación, ¿verdad? El verbo DEBER en inglés sería el verbo SHOULD, ¿bien? Así que MUST tiene una connotación más pesada, de estar forzado obligatoriamente a alguna cosa, ¿bien? Pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Así que con esto ya terminamos nuestra clase sobre el verbo MEI. Si tienen preguntas, me las pueden enviar a través de YouTube o del blog. Y gracias por estar en la clase de hoy. Chau. En la clase de hoy vamos a ver el verbo modal SHALL. SHALL. ¿Qué significa? En realidad el verbo SHALL no tiene traducción al español, pero se me ocurre que la forma más parecida que podríamos traducirlo sería HABER DE. Por ejemplo, I SHALL GO. Yo he de ir. ¿Bien? Entonces, el verbo SHALL se utiliza para manifestar una intención de alguna cosa, ¿sí? De hacer alguna cosa. Pero no se confundan. No estoy hablando de indicar o de expresar una voluntad o un deseo. Estoy hablando de expresar una intención de algo que se va a hacer. ¿Bien? Modal verb SHALL. Verbo modal SHALL. Ya habíamos dicho que los verbos modales no tienen conjugación. No se conjugan. Solamente la mayoría tienen una forma pretérita que generalmente no se utiliza en sentido de pasado, sino más bien en sentido subjuntivo o hipotético o condicional. ¿Verdad? En este caso, para el verbo SHALL, la forma pretérita es SHOULD. SHOULD. Ahora vamos a ver cómo se utiliza. Pero vamos a recordar, SHALL es la forma infinitiva o presente. Significa, yo he de tal cosa o tú has de hacer tal cosa. ¿Bien? SHOULD, la forma pretérita, sería un condicional o un hipotético. Por ejemplo, DEBERÍA o DEBERÍAS tal cosa. ¿Sí? También recuerden que los verbos modales, en la conjugación presente, que es el infinitivo, la tercera persona del singular, que para todos los verbos agrega una S, por ejemplo, HE RUNS. ¿Verdad? Él corre. Los verbos modales, para la tercera persona del singular, no agregan nada. O sea, se mantienen exactamente así. ¿Bien? O sea, no declinan y no se conjugan. ¿Sí? El verbo SHALL se usa así o así. SHALL o SHOULD. ¿Bien? Vamos a ver el primer ejemplo. Ah, cuando utilizamos SHALL, así en su forma presente, cuando estamos utilizando para yo, por ejemplo, o nosotros, el verbo SHALL tiene la función de expresar una intención de algo que se va a hacer. ¿Sí? Cuando utilizamos SHALL para la segunda o la tercera persona, por ejemplo, tú o él, se utiliza en sentido imperativo. ¿Verdad? Como estamos más bien diciéndole a alguien que él debe o ha de hacer tal cosa. ¿Sí? Es como utilizado para dar una orden. Vamos a ver eso ahora. I SHALL SPEAK TO HIM. I SHALL SPEAK TO HIM. Yo he de hablar con él. ¿Sí? Entonces, SHALL, aquí está indicando la manifestación de mi intención de hablar con él. ¿Sí? No estoy diciendo que, no estoy expresando mi voluntad. Estoy expresando mi intención. Porque acá estoy diciendo que voy a hablar con él. ¿Sí? No es exactamente un tiempo futuro. Esto no es yo hablaré con él o yo voy a hablar con él. ¿Verdad? Yo he de hablar con él. You shall go tonight. You shall go tonight. Tú has de ir esta noche. Tonight dijimos que significa esta noche. Tú has de ir esta noche. ¿Sí? Entonces, dijimos que cuando utilizamos SHALL con la segunda o la tercera persona del singular, tiene una connotación imperativa. Has de ir esta noche o tú has de ir esta noche es en sentido imperativo. Estamos diciéndole a alguien que él debe ir esta noche. ¿Sí? Aquí esto también podría traducirse como tú deberás ir esta noche. ¿Bien? Recuerden también lo que dijimos, que los verbos modales, cualquier verbo modal, siempre va acompañando otro verbo. Ese otro verbo va siempre en infinitivo. No se conjuga. O sea que ni el verbo modal, ni el verbo que va acompañado, ninguno de esos dos verbos se conjugan. Lo podemos ver acá. SHALL y SPEAK. Están los dos en infinitivo. SHALL y GO. Están en infinitivo. ¿Sí? Bueno, SHOULD, GET UP. Aquí GET UP está en infinitivo y SHOULD en realidad es la forma pretérita, que no lo contamos como una conjugación estrictamente hablando. ¿Sí? HE SHALL COME BACK EARLY. HE SHALL COME BACK EARLY. Esto es la tercera persona del singular. O sea que también habíamos dicho que SHALL, cuando está dirigido a la segunda o tercera persona del singular, significa, tiene una connotación imperativa. Por lo tanto, HE SHALL COME BACK EARLY es, él deberá volver temprano o él ha de volver temprano. ¿Sí? Él ha de volver temprano. Ahora, COME BACK es un verbo frazal. En inglés se llaman PHRASAL VERBS. PHRASAL VERBS son esos verbos que están integrados por dos palabras. ¿Sí? COME BACK, que significa volver, perdón, COME es venir, BACK significa atrás. O sea, venir atrás, este verbo que utiliza las dos palabras juntas, significa volver. O regresar, ¿bien? Al igual que GET UP. GET significa obtener. UP significa arriba. El verbo frazal GET UP significa levantarse. ¿Sí? Los verbos frazales son dos palabras, pero van unidas con un guión, como tenemos aquí y como vemos aquí. A veces van a poder ver también un verbo frazal que va separado, como dos palabras separadas, sin el guión. Bueno, en realidad, generalmente se escribe con guión para indicar que esas dos palabras forman un solo verbo. Pero si lo escribiéramos sin el guión, sería correcto también. O sea, no se cuenta como un error. Pero, idealmente, se le coloca el guión, ¿verdad? Para indicar que esto es un phrasal verb. Bien. He shall come back early. Él ha de volver temprano. Siguiente frase. Shall I stay at home? Ah, me olvidé de decirles. Shall, cuando estamos, cuando utilizamos el shall, la palabra shall, en una pregunta, en la primera persona, o sea, yo, shall, está siendo utilizado para pedir una confirmación sobre una sugerencia. Bien. Estamos sugiriendo algo y estamos pidiendo que nos confirmen. Por ejemplo, shall I stay at home? ¿Habré de quedarme en casa? Es como decir, me quedo en casa, ¿verdad? Shall I stay at home? ¿Te parece que me quedé en casa? O, me voy a quedar en casa mejor, ¿te parece? ¿Verdad? Estamos pidiendo o solicitando la confirmación de algo que estamos sugiriendo. ¿Sí? Shall I stay at home? ¿Habré de quedarme en casa? ¿Te parece que me quedé en casa? Ahora, at, lo podemos omitir. Sería lo mismo decir, shall I stay home? ¿Bien? La palabra home, que significa casa u hogar, tiene esa particularidad que podemos utilizar at o podemos dejarlo sin este adverbio. ¿Sí? Bien, siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplos con should. Should, la forma pretérita. I should get up early. Recuerden que la forma pretérita dijimos que generalmente se utiliza como en sentido subjuntivo o hipotético, ¿sí? O condicional. Entonces, should podría traducirse como debería. Entonces, digamos, I should get up early. Yo debería levantarme temprano, ¿sí? Should debería. Recuerden que get up es un verbo frazal, por eso tenemos el guión juntando, uniendo las dos palabras, y significa levantar. Nuestro siguiente ejemplo es, it should stop raining soon. It should stop raining soon. Debería parar de llover pronto, ¿sí? Fíjense como parar de llover es stop, que significa parar, y de llover, o de lo que sea, es el verbo en gerundio. Fíjense qué curioso. El verbo to rain, que significa llover, con la terminación propia del gerundio. Así que recuerden, parar de, o tal cosa de, y el verbo, el verbo entonces sería el gerundio, como aquí. Recuerden que lo que les expliqué en la clase pasada, en inglés no podemos jamás omitir el sujeto o el pronombre personal. Por ejemplo, en español cuando decimos llueve, o va a llover, ¿cuál es el sujeto? No estamos diciendo ningún sujeto, ¿verdad? Solamente tenemos el verbo, llueve. ¿Y quién es el sujeto? En realidad es un sujeto abstracto, ¿verdad? O llueve. ¿Quién es el clima? Eso. En inglés, como gramaticalmente es incorrecto omitir el sujeto, entonces utilizamos el pronombre personal it, que sería eso. ¿Bien? Y se utiliza en este caso para decir llueve, ¿está? O que va a llover. Entonces decimos, eso debería parar de llover pronto. La palabra soon significa pronto. Bien. Otro ejemplo con should, pero en este caso negándolo, con la negativa. You shouldn't say that. You shouldn't say that. Tú no deberías decir eso. O no deberías decir eso. Tú no deberías decir eso. Recuerden que cuando negamos un verbo o una acción en inglés, va primero el verbo y luego va la palabra not. Después del verbo, ¿sí? En este caso, shouldn't es la abreviación de should not. ¿Sí? Should not, que significa no deberías, se abrevia de esta forma, shouldn't. ¿Sí? Y shall not, que sería la negación de shall, shall not, se abrevia así, shan't. Shan't. ¿Sí? Entonces podemos decir, I shan't talk to him. I shan't talk to him. Yo debería no hablar con él. ¿Sí? O sea, aquí es el contexto y el sentido común o la intuición que nos indica si esto debemos traducirlo como yo no debería hablar con él o yo debería no hablar con él. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es yo debería no hablar a él. hablar a él, pero el contexto nos diría que es con él. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vimos. Shall y should también admiten negativo, que es shall not o should not. o en el caso de la abreviación, shouldn't o shan't. ¿Bien? Con esto terminamos de ver nuestro tercer verbo modal. Ya vimos el verbo to can, el verbo may y ahora vimos el verbo shall. Y nos quedan will y must, que esos son los cinco verbos modales principales. ¿Sí? Porque después hay otros verbos que pueden utilizarse como verbos modales, pero que no son exactamente verbos modales. ¿Sí? Como por ejemplo, need, to need, necesitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo need puede utilizarse como verbo modal cuando decimos yo necesito hacer algo. ¿Sí? O puede utilizarse como un verbo común. Por ejemplo, yo necesito un lápiz. ¿Bien? Por eso vamos a ver solamente estos cinco verbos principales que son can, may, shall y los que nos quedan will y must. Así que nos vemos en la clase que viene. Gracias. Hola. Estuvimos viendo en las clases pasadas los verbos modales. Hablamos de los cinco verbos modales principales del inglés que son can, shall, may y nos quedaban will y para la clase que viene must. Will es un verbo que se utiliza para indicar voluntad. ¿Sí? De hecho, will, como palabra en sí, como sustantivo, will significa voluntad. ¿Sí? También will significa testamento. ¿Bien? Pero, la función principal de will es como verbo auxiliar. O sea, el 99% de la utilización del verbo will es meramente como verbo auxiliar. Pero como verbo auxiliar fundamental del inglés. Porque no habría forma de conjugar al futuro en inglés si no fuera gracias al verbo will. O sea, will es el verbo auxiliar que se utiliza para convertir al futuro cualquier verbo. ¿Sí? Entonces, will, así utilizado en infinitivo o presente, que es lo mismo en inglés, es el verbo auxiliar para el tiempo futuro. Y su forma pretérica, que es would, would, es verbo auxiliar para condicional, para el modo condicional de cualquier verbo. Así que, aunque will queda relegado a ser meramente un verbo condicional, es un verbo absolutamente fundamental para la lengua inglesa. Will tiene... will y would tienen formas negativas también. El negativo sería will not, que se abrevia así. Won't. Won't. ¿Sí? Fíjense en color verde cómo está escrita la fonética. Won't. Fíjense para pronunciarlo bien. Y would not. Sería el negativo de would. Would not. Y se abrevia así. Wouldn't. Wouldn't. Fíjense que extraño cómo se pronuncia, teniendo en cuenta cómo se escribe. Se escribe won't. Y se pronuncia would. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver ejemplos. Van a ver cómo will se utiliza siempre para el futuro y would siempre se utiliza para el condicional. Y no habría tiempo futuro ni condicional en inglés si no fuera gracias a estas dos palabras. Vamos a ver. ¿Cuándo vendrá él o cuándo va a venir? ¿Cuándo? Habíamos visto que era cuándo. ¿Cuándo va él a venir? ¿Sí? Fíjense que mientras que en español la palabra él la podemos omitir porque no la necesitamos en inglés. No podemos en realidad omitir el he. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Si quisiéramos... Bueno, aquí esta frase sería imposible convertirla a una frase afirmativa porque tenemos la palabra juen. Juen es una palabra propia de preguntas. La palabra cuándo. ¿Cuándo con tilde? ¿Sí? Pero si no fuera por esta palabra bastaría cambiar de lugar el sujeto con respecto al verbo y ya tendríamos la oración como afirmativa. Ya no sería más una pregunta. ¿Sí? Así que recuerden siempre que si colocamos primero el verbo y después el sujeto es una pregunta. Si colocamos primero el sujeto y después el verbo, entonces es una afirmación. ¿Sí? O una oración aseverativa. Bueno, siguiente. He will come soon. He will come soon. Él va a venir pronto. Él vendrá pronto. ¿Sí? Él va a venir pronto. Will, otra vez, ven que está siendo verbo auxiliar para convertir el verbo come al futuro. ¿Sí? Al igual que aquí will come. ¿Bien? Entonces, bien aquí. Como esto es una oración afirmativa, tenemos primero el sujeto, después el verbo. Will. En la pregunta tenemos primero el verbo y luego el sujeto. ¿Sí? ¿Sí? Cuando tenemos la pregunta que tenemos primero el sujeto y después el verbo... Perdón, primero el verbo, después el sujeto. El verbo es will, el primer verbo, ¿verdad? Que es el verbo auxiliar. Luego tenemos el sujeto y luego iría el verbo de la acción. Como en este caso tenemos dos verbos, el verbo auxiliar y el verbo de la acción, termina quedando entremedio, porque esto es una pregunta, el sujeto. ¿Sí? Así que vayan asimilando, vayan recordando estos detalles sobre la estructura de las oraciones en inglés. Siguiente ejemplo. It will surely rain. Significa, con certeza lloverá, o con certeza va a llover, o seguramente va a llover. ¿Sí? It es el pronombre eso, porque en inglés no podemos jamás omitir el sujeto o el pronombre. Entonces en español cuando decimos llueve, estamos omitiendo el sujeto. En inglés, como tenemos que agregarle un sujeto a la oración llueve, utilizamos el sujeto abstracto, que es it, abstracto o impersonal, ¿verdad? Eso va con certeza va a llover, o con certeza va a llover. Otra vez. You will go right now. Tú vas a ir ahora mismo. Right now es ahora mismo. ¿Sí? Vimos que en inglés los adjetivos van antes que los sustantivos, ¿verdad? O la descripción de una idea o de un objeto va siempre antes que el objeto. En español es al revés. En español diríamos la casa roja. En inglés diríamos la roja casa. Aquí, now, que significa ahora, no es propiamente un sustantivo, ¿verdad? Pero lo tomamos como si fuera el concepto o la idea. En sí es el objeto. Por lo tanto, la palabra right, que es mismo, sería la descripción del concepto o la idea. Entonces, lo tratamos como si fuera igual que un adjetivo y un sustantivo. Primero va mismo, luego va ahora. Right now, ahora mismo. Tú vas a ir ahora mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando utilizamos el verbo to will, para la segunda persona del singular, para tú o para vosotros también, no solamente se utiliza para indicar futuro, sino que también se puede utilizar para dar una orden. En este caso, tú vas a ir ahora mismo. Estamos dando una orden. La oración, gramaticalmente, está en tiempo futuro. Pero la connotación es que es una orden, un imperativo. Ahora vamos a ver ejemplos con would. Would you do me a favor? Would you es podrías tú. Hacerme un favor? ¿Podrías tú hacerme un favor? ¿O me harías un favor? Así que would es el verbo auxiliar para convertir al condicional una frase. Así que would está convirtiendo a condicional la acción que es do me a favor, hacerme un favor, ¿sí? Do es hacer. Mi es a mí. Un favor, ¿sí? ¿Podrías tú hacerme un favor? Después, acá tenemos otra oración diferente. Y otra vez aquí podemos ver would en sentido de condicional. Verbo auxiliar para indicar condicionalidad. Así que nuestro ejemplo. Recuerden que en wouldn't, cuando negamos en inglés, va primero el verbo, ¿sí? Y después la negación, la not. Pero en inglés siempre, siempre para negar una acción, siempre necesitamos un verbo auxiliar. En este caso ya estábamos utilizando un verbo auxiliar para el condicional. Porque would es el verbo auxiliar para indicar condicionalidad. Pero, aunque no fuera una oración condicional, siempre para negar estaríamos utilizando uno u otro verbo condicional. Podría ser el verbo to do o en este caso el verbo would. Entonces, el not, que es la palabra que estaría negando, siempre va después del verbo auxiliar, ¿verdad? Así que acá es el verbo would. Y esta terminación aquí es la negación. Porque esto en realidad es la abreviación de, perdón, de would not, would not, ¿sí? Would not se abrevia wouldn't al igual que will not se abrevia won't, ¿bien? Así que yo no haría... El harías estaría indicado por el would do, ¿verdad? Do es el verbo hacer y would es el verbo auxiliar que indica que es condicional. Haría. This significa esto, a ti. To you es a ti. Yo no haría, estos dos would do, esto a ti. O yo no te haría esto, ¿sí? I wouldn't do this to you. Y nuestro último ejemplo utilizando el verbo would, la palabra would que indica condicionalidad, es... I would have eaten if I had felt hungry. I would have eaten if I had felt hungry, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está más claro aún que es una condición. ¿Qué es una condición? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra if. Esta palabra es el sí condicional. El sí condicional. Por ejemplo, si yo fuera más alto, entonces tal cosa, ¿sí? El sí condicional es if. Por lo tanto, I would have eaten if I had felt hungry. Yo habría comido si yo hubiera sentido hambre. ¿Bien? Aquí lo traduje como sentido hambre porque en inglés no decimos tener hambre, decimos sentir hambre. Decimos feel hungry. ¿Bien? Por eso lo traduje textualmente. Felt es sentido. Así que would have significa habría, ¿verdad? Habría y eaten significa comido, comido, ¿verdad? Así que tenemos. Recuerden que would no tiene traducción. Would solamente es el verbo auxiliar para indicar un verbo en modo condicional. Así que el verbo haber sería habría, would have es habría, comido, si yo hubiese sentido hambre. ¿Bien? Así que ya pueden ver cómo se utiliza la palabra will, la palabra would, ¿sí? Que son dos formas del mismo verbo, que es el verbo will. Vamos a repetir nuevamente, will se utiliza siempre como verbo auxiliar para indicar un tiempo o modo condicional. Ahora, la forma como se estructura la oración es bastante idéntica después al español, ¿no? Ya lo estuvimos viendo más o menos, recordando ya la diferencia de orden de las palabras que es propia del inglés. Pero vimos que would se podría tener el significado de habría o debería. Hola amigos, esta es nuestra última clase viendo los verbos modales. Y en esta clase vamos a ver el verbo must, que es el verbo modal que nos quedaba. Habíamos hablado que tenemos cinco verbos modales en inglés, ¿sí? Tenemos aparte algunos más que también pueden ser utilizados como verbos modales. Como por ejemplo el verbo to need, el verbo necesitar, ¿sí? Pero no es propiamente o exactamente un verbo modal. En cambio, los cinco verbos modales del inglés que dijimos eran shall, may, can, will y must, que es el que nos queda ahora. Entonces, must significa tener que, o tener la obligación de algo, ¿verdad? También podría traducirse como deber hacer alguna cosa, ¿sí? Generalmente el verbo inglés que se traduciría como deber sería should, ¿verdad? Sería el pretérito del verbo modal shall. Pero también, en realidad, la diferencia es muy pequeña. Must, en general, se dice que tiene una connotación más pesada, de más necesidad u obligatoriedad que la palabra should, ¿bien? Así que, vamos a ver. Modal verb must. Verbo modal must. Fíjense bien estas tres características del verbo modal must. No se conjuga ni se declina. Eso, en realidad, es una característica de todos los verbos modales, ¿sí? No se conjugan ni se declinan. ¿Qué quiere decir que no se declinan? Por ejemplo, vieron que todos los verbos en presente, el tiempo presente es el mismo verbo en infinitivo, ¿verdad? Pero la tercera persona del singular, el he o el she o el it, que es el él o ella, agrega una s en su conjugación. Por ejemplo, Los verbos modales en esa tercera persona del singular no agregan ese, o sea que siempre se mantienen así como en infinitivo, ¿bien? El verbo must, el verbo modal must, tiene la particularidad, además, entre los demás verbos modales, que este no admite una forma pretérita. Dijimos que will tiene una forma pretérita que es would, shall, should, can, could, ¿verdad? Must no tiene forma pretérita, así que solamente queda así, ¿bien? Y para otros tiempos verbales, aparte del tiempo presente, se utiliza el verbo to have to. ¿Qué quiere decir esto? Must significa tener que, tener que hacer algo, por ejemplo, ¿sí? La noción de obligatoriedad. ¿Qué pasa si nosotros queremos decir que tenemos que hacer algo en el futuro, o que tuvimos que hacer algo en el pasado? ¿Cómo expresamos eso en inglés? No podemos ya utilizar el verbo must, tenemos que valernos de esta expresión, to have to, que es el verbo to have, que significa tener, tener que, ¿verdad? Sería literalmente tener que. Bien, ahora vamos a ver ejemplos para que puedan entender eso bien. Antes de ver los ejemplos, les voy a mostrar la forma del negativo del verbo must. Must, negative o negative form. Must, en su negativo sería must not. Must not. Fíjense que las T's finales se pronuncian bien claramente. Must, not. Bien. Y se abrevia así, mustn't. Sin embargo, en la abreviación, esta T que ven aquí, no se pronuncia aquí. Fíjense en color verde, cómo lo transcribí para que puedan pronunciarlo leyéndolo en español. Mustn't, ¿verdad? Por supuesto que la U tienen que pronunciarla, ¿verdad? Y aquí en realidad, aquí, idealmente no pronuncien esta E, traten de pasar de la S a la N. Mustn't, mustn't, ¿sí? Mustn't. Y la, como verán, esta T entonces no se pronuncia. En cambio, la T final sí se pronuncia claramente. Mustn't, ¿sí? Bien. La negación no niega al verbo modal, sino que niega al verbo principal. Por ejemplo, digamos en el afirmativo, Yo tengo que irme o tengo que partir. La negación sería I mustn't leave. ¿Qué quiere decir eso? Significa yo no debo partir o yo debo no partir. ¿Verdad? Bien. La negación del verbo must en realidad no en el sentido semántico no niega el verbo modal, sino que negaría el otro verbo, el partir. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora ejemplos donde va a quedar más claro eso. En color verde pueden ir guiándose en lo que he escrito aquí en verde para ver cómo se pronuncia. ¿Sí? You must leave now. You must leave now. Tú tienes que irte ahora. O leave es partir también, ¿no? En vez de utilizar el verbo irse, que es un verbo reflexivo, como en inglés no existen verbos reflexivos, utilicemos, traduzcamos leave como partir. Tú tienes que partir ahora. ¿Bien? O tienes que irte ahora o ya. ¿Sí? Como ven aquí, must transmite la sensación, el concepto o noción de obligatoriedad, de algo que es forzoso, que tiene que ser así. ¿Verdad? Otro ejemplo. I must be at a meeting in one hour. Significa, yo tengo que estar en una reunión en una hora. Recuerden que el verbo to be, quizás el verbo más importante del inglés y el más irregular de todos, aunque aquí está en infinitivo, porque recuerden que siempre los verbos que van junto con los verbos modales siempre van en infinitivo. ¿Bien? Es importante recordar eso. El verbo to be significa ser o estar. O sea, los dos verbos ser y verbo estar del español se traducen en inglés como verbo to be. Por lo tanto, I must be at no es yo debo ser en una reunión, es yo debo estar en una reunión en una hora. ¿Bien? Nuevamente, must transmite la noción de obligatoriedad. ¿Verdad? Que tenemos que estar en una hora. Bien. Ahora vamos a ver otra vez tener que, pero con una noción un poco diferente. The car must be in the garage. The car must be in the garage. ¿Qué es esto? El auto tiene que estar en el... Perdón, en la cochera. ¿Sí? En la cochera. Entonces, aquí must no está en realidad diciendo, hablando de una obligatoriedad, sino que está en realidad transmitiendo una certeza, ¿verdad? Una que tenemos confianza o certeza en algo que creemos, ¿verdad? Nosotros estamos seguros de que el auto debe estar en la cochera. Entonces decimos, el auto tiene que estar en la cochera. Al igual que en español utilizamos tiene que o tener que para transmitir cierta certeza, ¿verdad? En inglés, con el mismo significado, podemos utilizar must. ¿Bien? Vamos a ver. She must have left early. She must have left early. Aquí también hay un... Es muy similar, pero con una diferencia de significado. Es una pequeña diferencia de significado, miren. She must have left early. Ella tiene que haber partido temprano, ¿verdad? Aquí no estamos hablando que alguien tiene la obligación de algo o que alguien tuvo la obligación de algo, ¿verdad? Como es en esencia el sentido de la palabra must, ¿verdad? Sino que acá estamos transmitiendo la convicción de que alguien con certeza o... Entonces, decíamos que she must have left early. lo que está transmitiendo es una certeza de lo que sea que nosotros decimos en el predicado, ¿sí? En este caso transmitimos la certeza de que ella debe haber partido temprano, ¿sí? Así que must aquí no transmite obligatoriedad de que alguien tiene la obligación, sino que está transmitiendo más bien una certeza. tristeza. Siguiente ejemplo I had to quit. I had to quit significa yo tuve que partir o yo tuve que irme o me tuve que ir, ¿sí? fíjense por qué hablamos ahora pasamos a had to en lugar de must porque dijimos que must como es un verbo modal no tiene conjugación al pasado ni al futuro entonces must significa tener que ¿verdad? ¿cómo entonces expresamos que tenemos que hacer alguna cosa que tendremos que hacer alguna cosa en el futuro o que tuvimos que hacer alguna cosa en el pasado? para eso utilizamos el verbo to have to ¿verdad? o sea to have que significa tener y to que es tener que ¿verdad? igual que en el español tener que es to have to entonces si nosotros queremos decir que tuvimos que hacer algo al no poder utilizar esto vamos a usar have to para el tiempo pasado ¿cuál es la conjugación de la persona yo? del pronombre yo la primera persona del singular es had por lo tanto decimos I had to quit yo tuve que renunciar ¿bien? entonces aquí en este caso aunque esta es una oración que indica un tiempo pasado ¿verdad? she must have left early ella tuvo que perdón ella tiene que haberse ido temprano ¿verdad? sin embargo must aquí no está en realidad generando la función de tener la obligación de alguna cosa aquí must lo que está haciendo es transmitiendo una certeza ¿verdad? o sea es must con una connotación un poco diferente bien ahora ¿cómo decimos si queremos expresar que tendremos que hacer alguna cosa en el futuro? utilizamos nuevamente el verbo to have to conjugado al futuro ¿cómo conjugamos al futuro cualquier verbo? con el verbo will que es un verbo auxiliar que también es un verbo modal ¿verdad? entonces diríamos I will have ¿sí? porque will se utiliza con el verbo en infinitivo el verbo que queremos pasar a futuro ¿verdad? vamos a decir I will have to do it I will have to do it significa yo voy a tener que hacerlo ¿sí? o yo tendré que hacerlo ¿ok? así que I will have to do it es una forma de futuro para el verbo must sin utilizar el verbo must que no tiene en realidad conjugación ¿verdad? y tenemos último ejemplo it must be this way it must be this way significa debe ser de esta forma o tiene que ser de esta forma necesariamente ¿sí? forzosamente tiene que ser así it must be this way la palabra must indica obligatoriedad que no hay otra forma que no sea así ¿ok? bien entonces como dijimos que must significa tener que también podríamos reemplazar todo por to have to reemplazar must y sería quedaría con el mismo significado ¿verdad? solamente que en tiempo presente cambiar la palabra must por to have to aunque mantiene el mismo significado queda un poco más informal ¿verdad? sería correcto sería correcto pero un poco más informal entonces por ejemplo podemos decir you must live now o podemos decir la misma cosa así you have to live now ¿bien? las dos frases son sinónimas significan lo mismo pero esta tiene más fuerza must ¿sí? la otra es un poco más distendida have to ¿bien? así que con esto terminamos nuestra clase con los verbos modales y ahora vimos el verbo must y ya recuerden ahora que tenemos los cinco verbos modales del inglés tenemos shall may will must y can ¿sí? con sus cinco con sus cuatro variaciones al pretérito porque recuerden que must no tiene para can dijimos que era could para will dijimos que era would para shall dijimos que era should y ¿cuál me queda? may para may dijimos que era might bueno con esto ya vemos los verbos modales y en la clase que viene vamos a continuar con alfabeto en inglés y viendo palabras que comiencen con la letra creo que nos falta la letra F ¿sí? y verbos también regulares e irregulares con la letra F false friends adjetivos adverbios etc ¿bien? así que gracias por acompañarme y nos vemos en la clase que viene con la letra y nos vemos en la clase ¡Gracias!